Hola Chepe, bueno, primer partido ya con tu nuevo cuadro, que tal te has sentido, como has ido manejando todo este tema con tus nuevos compañeros? Si, gracias por la entrevista, si como lo decís es el primer partido, ahí voy adaptándome de a poco a mis nuevos compañeros, al estilo de juego del profe y pues gracias a Dios se me da la oportunidad de anotar y aportar mi granita de arena al equipo y pues ahí voy adaptándome de a poco Exactamente eso, ¿no? Ya tu primer gol con Antiguo de Mala, ¿qué sensación empieza a dejar este nuevo club? Si, contento, yo creo que los goles de cierta manera le generan confianza a uno y como te digo, agradecido con Dios por la oportunidad de anotar ¿Cuáles son tus objetivos para esta campaña de Antiguo? No, pues como siempre, mostrar mi mejor versión aquí en Antiguo, aportar mi granito de arena para que el club pueda lograr los objetivos y trascender todo junto José, ¿cómo te ha sentido? ¿Te ha arropado bien el cuerpo técnico? ¿Te ha sentido cómodo en la cancha? ¿Te ha sentido cómodo con tus compañeros? Si, la verdad que hay un camerino muy bueno porque pues desde el primer día que vine mis compañeros han estado ahí apoyándome y dándome consejos y pues nada, de eso no me puedo quejar ¡Gracias!